Hoy en el podcast y en el canal tenemos una entrevista a un proyecto que empodera a las mujeres y les facilita sacar préstamos. Así que si quieres saber más de este proyecto, te invito a que me acompañes hasta el final. Episodio 309 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizar su empresa, una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos, experiencias y una entrevista con la que vamos a tener el día de hoy. Y todo desde el punto de vista de mujer, claro, está así que a todas y a todos también bienvenidos. Y el día de hoy estamos jueves 28 de noviembre del 2019, ya mismo se acaba el mes de noviembre, espero que vayamos a ponerle todas las ganas que los, qué diríamos, las metas, los objetivos de este año se vayan cumpliendo y que más bien estemos reformulando los objetivos para el próximo año. Y claro, quiero dedicar el podcast a todas aquellas mujeres que están con esa idea para emprender, ¿no es cierto?, que están pensando de pronto en algo flexible por el tiempo porque tienen que cuidar a sus hijos, pero que están buscando ya en un préstamo y no saben dónde hacerlo, cómo acceder. De pronto a veces las entidades financieras nos ponen muchas trabas. En fin, para todas aquellas mujeres que se sientan bajo este escenario de querer emprender y que quieran conseguir un préstamo, va dedicado el podcast. ¿Por qué? Porque la invitada que tenemos de hoy nos trae una noticia fabulosa, es un proyecto muy interesante. Pero claro, ya saben, invitarles a que visiten la Academia de KatiaMann.com, el Netflix de los emprendedores, porque en vez de películas vas a encontrar cursos online para que puedas emprender de manera fácil, ¿no es cierto?, aprendas qué es esto del emprendimiento, del marketing, de las ventas, cómo lanzar campañas de Facebook Ads, cómo hacer Google Ads, cómo crear tu sitio web, en fin, todo eso lo encuentras a través de una membresía plana de 10 dólares, en este caso puedes acceder a todos los cursos que tenemos más de 14, así que echarle un vistazo que está estupendo. Y ahora sí, vamos a empezar con la entrevista de hoy. Quiero dar la bienvenida a Ana María Monteverde. ¿Cómo estás, Ana María? Mil gracias por aceptar la invitación. Bienvenida. Gracias, Katia. Excelente. Muy bien. Muy feliz luego de este feriado. Bueno, ya pasamos algunos días y, bueno, bastante contento. Chévere, chévere. Me alegro un montón que hayas dedicado un tiempito, porque siempre como emprendedores, como empresarios, pues estamos como en el tiempo a tope. Y te has dedicado esta media horita que esperamos que sea sacarle el máximo partido para compartir con la audiencia. En todo caso, bueno, tuve la oportunidad de conocer a Ana María en la Startup 2019, elaborada por la revista Ecos, que me parece un proyecto sumamente interesante. Ya nos irá compartiendo, pero no sin antes, Ana María, quisiera que por favor te presentes. ¿Quién es Ana María y a qué te deducas? Bueno, ¿qué tal todos? Soy Ana María Monteverde. Soy ingeniera en gestión turística y hotelera. Y, bueno, y todo este, esta parte del emprendimiento me llevó a hacer un máster. Soy máster en emprendimiento y desarrollo empresarial. Pero puedo tener mucho conocimiento en libros, por decirlo de una forma, pero es totalmente diferente cuando uno se lanza a tener un emprendimiento y quererlo que funcione. Pues no es lo mismo tener todo el conocimiento. Claro, son herramientas, pero el día a día es bastante complicado. Por eso hemos creado Mujeres Wow. Ya les voy a contar un poco de qué se trata. Claro, gracias. Claro que sí, Ana María. Y efectivamente, tú acabas de corroborar algo que hemos dicho varias veces en el podcast. Y es que una cosa es la experiencia y otra cosa es los estudios. Que los estudios van muy bien, pero ya lanzarse al ruedo es otra cosa. Entonces, Ana María, cuéntanos cómo salió, cómo surgió esa idea de Mujeres Wow. Bueno, junto con mi hermana, que también es emprendedora, Gabriela, bueno, ella tiene un negocio de publicidad, ¿verdad? Y yo tengo un negocio, yo tengo, bueno, al momento lo cambié a una aplicación, ese es un negocio paralelo que tengo, una aplicación de turismo. Pero al momento de ir avanzando, o sea, todo es hermoso, la idea, el proyecto, pero el rato que uno se enfrenta a ya empezar a sus primeras ventas es lo complicado. Y después, cuando ya avanza cierto tiempo, esta traba que existe al momento del financiamiento. Nosotros lo evidenciamos porque, bueno, claro, queríamos un préstamo y éramos aptas, pero teníamos una serie de requisitos, sobre todo la parte de la garantía. Entonces, nace básicamente con esta iniciativa. Bueno, nosotros adicionalmente juntamos a nuestro hermano, él tiene un amplio conocimiento en la parte de FinTech, de Servicios Financieros, y ahí pudimos desarrollar nuestro proyecto. Ok, o sea, es un emprendimiento familiar. Y claro, todo emprendimiento también surge de haber detectado una necesidad. En este caso era los préstamos con garantía, que a veces muchas de las personas estamos de pronto recién arrancando, y ese tema de la garantía es lo que nos impusibilita y no nos dan el crédito. Entonces, preguntando un poquito, en base a este desarrollo muy interesante, este inicio, ¿cómo se ha madurado esta idea y cuál es el beneficio que ahora hoy por hoy da GoMujeres? Bueno, nosotros nos dimos cuenta de esta brecha crediticia. Sobre todo, no somos las únicas, es una realidad, podríamos decir, de Latinoamérica. Y, ¿por qué no decirlo del mundo? Porque, bueno, existe esta parte de los créditos, obviamente, para grandes empresas, existen créditos de consumo, pero para los microempresarios no hay un producto especializado o es un producto bastante caro. Y esto ya lo han identificado los bancos, en el cual sí tienen sus financiamientos, pero para el microempresario la tasa es alta. Por otro lado, como que lo evitan un poco por la serie de requisitos que requiere el seguimiento. Entonces, bueno, nosotros como Mujeres Wow, nuestro eslogan es creamos sociedades más justas a través del crédito. ¿Qué queremos decir con esto? Como Mujeres Wow, revolucionamos esta brecha crediticia que hay para las microempresas, las empresas medianas, incluyendo el concepto de comunidad y confianza. Nosotros decimos que no hay nada más poderoso que una mujer hablando bien de la una de la otra. Entonces, ¿cómo trabajamos? Trabajamos directamente con microempresas para acceder al préstamo, pero acelerar el emprendimiento. No lo hacemos como un capital semilla, pero sí al momento de acelerar el emprendimiento. Porque aquí es, a partir de los seis meses, es cuando como emprendedoras nos damos cuenta si funciona, si queremos irnos a otra provincia, si queremos de repente tener más personal o ampliar, hacer nuevos productos. Entonces, ¿qué es lo que hace Mujeres Wow? Mujeres Wow es una plataforma que utiliza un algoritmo que analiza la reputación social de las participantes y crea una calificación crediticia. Ah, ok. O sea, ¿y esta calificación crediticia quién la mira? Esto se lo ve, o sea, mira, se invita a las participantes a tu círculo de confianza. Entonces, por ejemplo, yo soy vendedora, supongamos, de accesorios. Listo. Me quiero expandir a otras provincias, me di cuenta que estoy vendiendo súper bien, pero necesito más capital para la materia prima. Por ahí necesito más personal. Entonces, yo ya tengo mis clientas. Entonces, mis clientas son las que van a votar por mí en la plataforma. Van a votar por mí. Van a tener una, o sea, yo los invito, voy a tener diferentes criterios en cuanto a la colaboración. Si es que yo soy una persona puntual, cumplida, por decirlo en cierto sentido. Si tengo una buena relación precio-calidad, más o menos como un modelo de TripAdvisor o de Amazon. Necesito una valoración a esta emprendedora de parte de sus clientes justamente para validar si es que el negocio, como ella lo está montando, pues hay una percepción positiva en sus clientas, ¿no es cierto? Exacto. No solo las clientes, sino también las proveedoras. Puede ser su círculo de confianza dentro del negocio. Pueden ser compañeras de trabajo, por ejemplo, si ya tiene diferentes empleados, por decirlo así. Entonces, esta validación es un porcentaje de la calificación. Entonces, ¿cómo empieza todo? Primero, la emprendedora pone todos sus gastos, por ejemplo, sus ingresos. Y muchas veces no sabe hasta qué punto se puede endeudar, ¿no? Entonces, eso es otra. De repente dice, sí, necesito 50 mil dólares. Y todavía no está para 50 mil dólares, quizás 10 mil dólares. Y esto es algo que los bancos muchas veces lo dan sin tener como... O sea, lo que ellos quieren hacer es una colocación del crédito, lo cual está bien. Pero muchas veces ahí está sobre deuda, ¿no es verdad? Entonces, lo que nosotros buscamos... Obviamente, para las personas que no conocen, pues, se endeuden y después están con la posibilidad... Y después no se sabe cómo pagar. Entonces, lo que nosotros buscamos es tener una deuda sana, ¿no? A través de... Obviamente, sabemos que tener una deuda en el emprendimiento es bueno, pero una vez que ya vendan, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ya se sabe hasta cuánto se puede endeudar. Después ella invita a su círculo de confianza que la califiquen. Y también se miden parámetros de redes sociales y parámetros relacionados como, por ejemplo, bueno, el LinkedIn, el Facebook. Y no realmente... O sea, lo que nosotros no buscamos es ver la parte privada, sino por fuera. Entonces, siempre protegiendo la privacidad, cuántos amigos tiene, su perfil de LinkedIn, su perfil de Instagram, obviamente de la empresa. Por ahí también factores tradicionales, como los factores demográficos y factores de agencias gubernamentales, como el SRI, que esté al día... De repente tenga empleados con el IES. O sea, todo en orden, pero mezclando una parte social. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es un porcentaje de la parte del crédito en la cual se lo destina para ver cómo es ella. Esto es más o menos cuando uno va a un trabajo, ¿verdad? O sea, entrega su hoja de vida y da ciertas recomendaciones. Entonces, llaman, aunque no conozcan a la persona, pero que alguien hable bien de ti o que asegure y valide tu esfuerzo. Y en este caso del emprendimiento, es bastante bueno, es bastante válido. Al mismo tiempo, no es algo descabellado, porque imagínese que en el sector rural, muchos bancos tienen que gastar en ir a visitar a la persona en el sector rural y le preguntan a los vecinos. Claro. ¿Su vecino qué tal? Y no tiene nada que ver con el crédito. Simplemente le preguntan cosas de si es que saca la basura a tiempo, si es que él es una persona confiable. Porque queremos conocer a esa persona. Las redes sociales nos ayudan a eso en una forma positiva. O sea, hay mucho debate en las redes sociales, pero si lo utilizamos de una forma adecuada, nos acerca a personas que no teníamos el contacto. Claro, y sobre todo en las redes sociales se evidencia cómo es la persona. De alguna manera se evidencia qué es lo que comparte, qué hace, de alguna manera se identifica. Ahora, después de haber hecho esta evaluación, ¿no es cierto?, muy profunda de la parte social y también en temas que hace la propia banca como tal, ¿no es cierto?, que no tengan deudamiento y todo lo demás, ayudando y potenciando esta deuda sana que tú bien lo mencionas, ¿cuál es el segundo paso ahí para esta persona que quiera vender sus cosméticos que hicimos el ejemplo al inicio? Sí, de ahí viene un módulo de educación financiera para que sepa exactamente cómo puede tenerlo de una mejor forma. O sea, cómo puede invertir de una mejor forma su deuda. Y también hay, bueno, este módulo de educación y hacemos un seguimiento en cuanto a los pagos, ¿verdad? Si es que tiene algún problema, dificultad, hacemos esta parte de seguimiento. ¿Por qué? Porque lo que queremos crear es confianza para su entorno, el crecimiento, queremos evidenciarlo, y al mismo tiempo queremos que tenga esta confianza para los bancos, para así tener un nuevo crédito o una nueva deuda. Entiendo que ustedes hacen esta valoración, pero ¿ustedes dan el préstamo como tal? ¿O solo se limitan a la valoración, a la educación financiera y esta valoración puede ser utilizada por los bancos? ¿Cómo funciona ahí? Nosotros nos conectamos con las entidades financieras. Estamos creando diferentes alianzas con bancos, cooperativas, para que ellos otorguen el crédito. Es una nueva forma de calificación. Teníamos varias dudas del público muchas veces y siempre preguntan cuál es la diferencia de ir al banco o ir a ustedes. Entonces, lo que nosotros primero estamos buscando con estas alianzas es que ese porcentaje de la revisión del crédito baje, ¿no? Que la tasa baje. Eso es lo que estamos apuntando. Por otro lado, lo que estamos buscando es crear una comunidad, porque como decía en un principio, no hay nada más por eso que una mujer apoyando la una a la otra. Entonces, ahora creamos una comunidad para votar por el emprendimiento o por el negocio que está haciendo y después se puede hacer una red de contactos en la cual dentro de esta comunidad puedas tener un beneficio. Por ejemplo, si yo vendo aretes, un ejemplo, el día de mañana pues hay otra persona que esté vendiendo ropa, entonces me junto y hacemos como algún tipo de intercambio o algún tipo de alianza que nos haría mal. O por ejemplo, en cuestiones de materia prima, pues un ejemplo, si yo tengo harina, pues te estás haciendo pan, creamos una alianza y ya sé que tú estás realizando este tipo de emprendimiento. O también como katiaman.com, que está haciendo cursos, entonces nos podemos ver cómo nos unimos. De esta forma es como comunidad emprendedora, perdón, empoderarnos, saber... Y hacer networking, ¿no? O sea, hacer un networking. Y después lo queremos escalar este programa, hacer, por ejemplo, programas de fidelización, descuentos. O sea, saber que el hecho de ser una mujer guau y estar dentro de este programa te lleva a otro tipo de beneficios. Entonces, bueno, primero empezamos con créditos, pero después podemos ir escalando con otros sectores. Qué interesante el proyecto como tal, Ana María. Ahora cuéntanos, ¿cómo es esto? ¿Cuáles son las alianzas que ustedes ya tienen con los bancos? Sí, nosotros estamos en conversaciones realmente. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos el algoritmo en el que estamos preparando en este momento. Algo interesante de empezar, aunque te había comentado, bueno, tengo más el emprendimiento. Mis hermanos, Gabriela y Carlos, Gabriela es de la parte de marketing. Carlos Andrés es de la parte de servicios financieros. Claro. Tienen bastante experiencia, pero lo interesante es siempre aliarse con personas que sepan. Porque nosotros como emprendedores no sabemos todo. Por supuesto. Y esta parte de tener un aliado, un mentor, es fundamental. Nosotros al momento estamos con Prendo, de la Universidad Técnica Particular de Loja. Estamos en su programa de aceleramiento y incubación. Entonces, es bastante interesante porque hablamos de nuestro proyecto, pero siempre necesitamos tener esta confianza también, por decirlo así, de alguien atrás. Y con ellos estamos siendo mentores. Entonces, lo que estamos buscando es tener el algoritmo para nosotros ya poderlo comercializar y venderlo y puede llegar a muchas soluciones. Y bueno, en este momento, que la banca está tratando de dejar de ser grande, o sea, de ser ese banco que por ahí lo vemos como frío, como distante. O inalcanzable también, ¿no? Inalcanzable, exacta esa palabra. Y lo que está buscando ahora es acercarse a las personas. Ajá. Y un modelo y una parte de un proyecto como Mujeres Guau les interesa muchísimo. Porque nosotros estamos a la par de la comunidad. Estamos con necesidades día a día. Te conté de las necesidades que como emprendedoras tenemos. Entonces, es algo valioso. Pues sabemos, conocemos este know-how de las mujeres, necesidades, miedos, por ahí estas brechas crediticias. Entonces, eso hace interesante este modelo para los bancos. Porque ellos quieren acercarse a la comunidad, no saben cómo, necesitan esta parte nueva de servicios financieros, de FinTech, finanzas y tecnología. Y nosotros estamos en una posición bastante alentadora para poder hacer real llegar a los créditos. Qué chévere, qué interesante el proyecto, ¿no? Y todo lo que nos comentas, más bien, Ana María, gracias por compartir. Si bien, es cierto, ustedes se han aliado cada cual con un perfil complementario, ¿no es cierto? Se han dado cuenta que no, de pronto no se manejan ciertas áreas. Y el tema de una aceleradora ayuda a este proyecto, para que ese proyecto de manera encaminada. Que ya siga adelante de manera sostenible como tal, que ya ha sido visto por los bancos de buena forma y eso habla muy bien del proyecto. Ahora, un par de preguntas. ¿Qué tiempo ustedes piensan ya sacar este algoritmo y poner en marcha este proyecto? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuáles serían estas estrategias de marketing para dar a conocer este proyecto? Bueno, el tiempo estimamos de aquí al primer semestre del 2020. Ya cuando se acabe nuestra incubación, cuando nosotros podamos tener esta parte del prototipo, para empezar con un piloto en Guayaquil y en Quito. Tenemos ya, a través de nuestra página web, wowmujeres.com, estamos creando y haciendo más grande en nuestra comunidad. Al momento tenemos 400 suscriptoras, chicas de todos lados, bueno, desde el Ecuador, que quieren el préstamo, que quieren ser parte. Más allá de eso, les interesa estar en la comunidad. Entonces, bueno, nosotros personalmente yo les escribo. Tenemos una buena relación con las chicas que están dentro de la comunidad. Y de ahí también nos estamos haciendo la alianza con co-workings, tanto en Quito como en Guayaquil. Esta parte es interesante porque una vez más apuntamos a conocer más realidades. Y ahí en los co-workings es donde están, donde estamos las emprendedoras, que muchas veces necesitamos un espacio fuera de casa. Bueno, aquí yo trabajo en casa. Pero es importante tener esa visión de otras personas y estar al tanto de que hay en el día a día. ¿Cómo nos vamos a conocer? Bueno, nosotros tenemos nuestras redes sociales. Estamos al momento en Instagram, LinkedIn y wowmujeres.com. Bueno, algo importante ha sido los concursos. Nosotros, bueno, nacimos de un concurso realmente. Nacimos, vamos a cumplir un año. De hecho, fue el 18 de noviembre, 2018, que nosotros nos apuntamos a un concurso por parte de Mujeres Innovadoras de Estratega. Entonces, bueno, esto lo que estaba buscando es una solución de financiamiento para mujeres. Realmente, como te comentaba, con mi hermana teníamos la necesidad. Siempre estábamos pensando qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Mi experiencia anterior, trabajé con emprendedores en el sector turístico. Y realmente me impactó en algún momento porque daba tips y decía qué se podía hacer, qué no se podía hacer. Una señora que me decía, bueno, ¿sabes que yo para qué estoy insistiendo en tener un emprendimiento si lo que más me interesa es tener el financiamiento? Y es una realidad porque, bueno, uno puede tener buenas ideas, vender. O sea, o por último, ya estar dentro del emprendimiento, vender, ser buena, tener clientes, tener talento. Pero esta parte del aceleramiento es fundamental. Y me refiero al aceleramiento en cuanto a la finanza, al financiamiento. Es fundamental para poder crecer. Entonces, nos dimos cuenta que es una necesidad. Y qué mejor hacerlo con esta parte de confianza. Bueno, igual se dice que las mujeres somos las mejores pagadoras. Qué bueno. Que hay muchos estudios. El hecho del crecimiento del emprendimiento en el Ecuador es bastante fuerte. Bueno, somos el primer país en Latinoamérica emprendedor. Pero al mismo tiempo somos, dentro de estos emprendimientos, ya a los dos años, el primero que mueren los emprendimientos. Y eso es lamentable, ¿no? Y esto se da por dos cosas. La falta de financiamiento y la falta de tener toda la información. Y la falta de, podría decirse, de tecnificación, de capacitación. Una vez que uno ya se mete en un emprendimiento, tiene que sabérselo del A a la Z. Si yo me pongo un restaurante, tengo que saber, ¿no? Que el chef, que él es el que cocina, que él es el que está haciendo, no. O sea, uno tiene que meter las manos ahí en la masa. Por decirlo así, porque es lo que va a hacer que crezca. Y pienso que otra cosa importante es tener un propósito. Claro. Un propósito es decir, bueno. Claro, o sea, lo que nosotros buscamos es crear sociedades más justas a través del financiamiento. Y, obviamente, es ayudar y crecer en comunidad. O sea, si uno piensa como emprendedor que simplemente es por hacer dinero y meterlo, tener aquí unas monedas en mi bolsillo, a la larga no va a funcionar de esa forma. Siempre tener un propósito claro. O sea, si tengo un producto alimenticio, no sé, alimentar de una mejor forma el Ecuador, evitar la desnutrición. O sea, hacerlo y pensar en grande, porque eso es lo que nos lleva a crearnos productos, lo que nos lleva a hacer, a que tenga sentido el emprendimiento. Que sea una cuestión que nosotros, es duro, pero que nosotros nos despertemos día a día y que le pongamos ganas y digamos, no, a ver, esto tiene que cambiar, voy a averiguar cómo se hace esto, por aquí no es la forma, quizás es por acá y voy a averiguarlo. O sea, eso es lo interesante cuando hemos tenido un experimento. Efectivamente, es un tema integral, no, y no es tan fácil, y bien lo que tú comentas, ¿no? Que el emprendimiento a veces surge de manera espontánea, pero la continuidad en el tiempo es donde se ve interrumpido por el tema de financiamiento, por el tema de ver en un enfoque integral todo el negocio, de no tener ese propósito, ¿sí? El enfoque de servicio a la comunidad y tener, ver una visión a largo plazo y grande, ¿no es cierto? Porque lo podemos hacer. Ahora, ya nos has comentado que para mediados del año que viene, 2020, pensarían lanzar. ¿Cuál sería, aquí tengo otras dos preguntas, y mil gracias por este tiempo tuyo, Ana María. La primera sería, ¿cuáles sé que están por lanzar? Pero, ¿cuál sería ese objetivo cercano, no es cierto, a mediano y a largo plazo también? ¿Cómo ves tu proyecto de Mujeres UAU? Y, por otro lado, ¿cuáles han sido las partes más difíciles? Que, bueno, algo ya nos has comentado, pero que tú dirías, wow, esto, si no lo cambio, o estuve a punto de decir, ya no quiero saber más, porque a veces nos pasa, ¿no? No todo es color de rosa. ¿Qué es algo que tú hayas dicho, pues, bueno, ay, tengo ganas de dejar esto y no más? Bueno, creo que sí, son ideas muchas veces que se pasan por la cabeza, pero siempre el hecho de saber que estoy contribuyendo a una necesidad global, a un cambio global, que así es como lo vemos, es bastante satisfactorio. Y es súper interesante, al momento de conversarlo o contarlo a otra persona, las personas dicen, sí, es verdad, y me dan, o sea, ahí nos dan a, bueno, a mis hermanos y a mí, la razón y nos alentan a seguir y nos dicen, mira, esta persona está interesada, ¿qué te parece si harías esto de acá? Entonces, el hecho de que, o sea, que al momento de nosotros, bueno, contamos la idea y nos validen y digan, sí, a mí realmente me interesas ahí, eso en primer lugar es bastante grato. Yo creo que la parte del reconocimiento o de a otra persona que te aliente a decir, sí, no, está súper bien lo que tú estás haciendo, es válido. Por otro lado, sí, o sea, creo que como cualquier proyecto, el hecho de no ver, de repente en este momento que no vemos los ingresos o que no vemos que se está produciendo el algoritmo y que ya estamos produciendo, yo creo que esa a veces es la traba y en muchos emprendimientos, porque dices, bueno, ¿y este proyecto qué? Lo interesante es que, nosotros no paramos y esta es otra cosa que me preguntabas, uno piensa que es dueño de una empresa, CEO o ya el fundador y ya estoy aquí de vacaciones y estoy en una playa paradisiaca y no es así, hay que trabajar durísimo, fines de semana, más horas que yo me renuncié a mi trabajo para dedicarme 100% a Mujeres Guau y a mi otra aplicación. Ah, qué bueno. Y claro, trabajo más, o sea, de repente estoy nueve de la noche todavía en la computadora, pero es porque me apasiona, o sea, porque es algo que lo quiero sacar adelante. Bueno, como te comentaba, nosotros nacimos de un concurso y después participamos en otro concurso en Panamá, pasaron ciertos meses, lo teníamos como una idea, no lo veíamos como una realidad, pero creo que a veces, como comentaba, el hecho de que otra persona lo valide o que diga, ¿sabes qué? Así, muy bien, pesa. Y creo que eso también se ve cuando uno empieza el emprendimiento y tiene las ventas, o sea, es el público quien te da esa respuesta. Eso fue bastante válido, nosotros quedamos como una de las 10 mejores startups de Latinoamérica, fuimos a Panamá y eso nos llevó a Colombia, al South Summit y, bueno, personalmente yo presenté, es la primera vez que me paraba frente al escenario a nivel internacional con jurados y, bueno, en inglés lo hice, todo bien y para mí eso fue ya, uy, lo hice. Es que después se vinieron otras cosas porque, imagínate, a partir de ahí, un banco en Colombia me dijo, quiero tu proyecto, ¿cómo lo puedo tener en mi banco? Y, claro, fue, ahí sí, wow, realmente. Está validada la idea de negocio, que un banco... Totalmente, totalmente. Entonces, yo creo que eso es lo que nos impulsa porque, decimos, tiene un gran potencial, no solo por nosotros, pues está súper bien, obviamente nosotros lo creemos, pero cuando ya más personas lo creen y quieren el modelo y quieren tenerlo, nos impulsa a seguirlo. Y, bueno, a partir de ahí... Y ahí, perdóname que te corte, pero tengo una pregunta que no quisiera que se... porque ya se nos va acabando el tiempo. Este modelo de negocio, ¿cómo tú vas a monetizar el negocio? ¿Va a costar para los bancos que van a ver esa información, de alguna manera, esa valoración crediticia de toda la comunidad, o es a la comunidad a la que le va a costar estar ahí? Ya, mira. Nosotros, hablándote un poquito de la parte tecnológica, nosotros tenemos una API. La API son, por ejemplo, la parte de la... El banco tiene su plataforma, ¿verdad? Entonces, nosotros creamos nuestra plataforma de Mujeres Guau, pero se conecta a la de los bancos. Entonces, la usuaria no va a tener ningún costo, porque va a ingresar, o sea, por ejemplo, si es de un banco, va a ingresar por medio de la plataforma del banco, y si va a querer acceder a un crédito, va a entrar a la parte que dice Mujeres Guau. Ahí se va a conectar a nuestra plataforma. Entonces, nuestra parte de monetización, primero es por medio de la suscripción del banco a nuestra plataforma, a nuestra API, ¿ya? Otra parte de monetización es cada vez que la usuaria hace clic en Mujeres Guau, eso se llama un call, es un porcentaje para nosotros, que se cobra a los bancos. Y cada vez que se otorga un crédito, no por monto, sino por crédito, o sea, por un volumen es otro, es un porcentaje para Mujeres Guau, porque es la validación de que efectivamente se realizó el crédito. Y otra cuarta parte es cuando ya se finaliza el crédito y hay un nuevo préstamo. Entonces, es como una vez más la validación que ya se hizo efectivo el pago del crédito. Ah, ok. O sea, bueno, a la larga en estas cuatro instancias, ¿a qué le va a costar es al banco como tal? Acceder a... A la entidad financiera. Ah, ok. Bueno, eso ayuda un montón, ¿no? Justamente para que las personas con más confianza, la comunidad como tal siga creciendo y puedan acceder a esta plataforma donde se les va a valorar en todos los aspectos que ya nos habías comentado. Ana María, mil gracias de éxitos en tu proyecto. Ya te plazo para que nos visites nuevamente y nos comentes cómo fue el lanzamiento y los proyectos o los objetivos a corto y mediano plazo que se vayan cumpliendo en este como tal. De estas iniciativas es donde más necesitamos nosotros aquí en el Ecuador. Y para finalizar, pues bueno, me gustaría que comentes si esta plataforma estaría pensada solo para Ecuador o para los distintos países en América Latina. ¿Cuál sería el enfoque? Bueno, realmente empezamos con Ecuador porque, claro, es una app ecuatoriana. Tenemos esta realidad ecuatoriana. Pero nosotros lo que buscamos es inspirar a nivel mundial. Y después lo que queremos hacer es lanzamiento en dos países más en Latinoamérica. Pues esa es otra meta para finales del 2020 en el cual nosotros sabemos que es una realidad latinoamericana. Y te cuento que tuvimos la oportunidad también de estar en Australia, en Noruega, con Mujeres Guau. Ah, qué chévere. Y, claro, podemos decir, no, es que ese solo momento es una realidad latina, la diferencia de las mujeres. Y no es así. Es mundial. Es mundial. Hay una brecha de financiamiento para mujeres a nivel mundial en el cual, en la parte del aceleramiento. O sea, emprendimiento, todo bien, nació el negocio. Pero al rato de crecer, nos quedamos. Y eso es por estas pocas aperturas de financiamiento. Y en Noruega, imagínate, una sociedad que se podría llamar perfecta, existen estas diferencias. Ah, qué interesante, ¿no? O sea, que... Y en Australia también. O sea, imagínate, uno no puede decir, una mujer australiana tiene su negocio. Increíble. No. O sea, también hay esta brecha crítica. Pues, bueno, sí, efectivamente, que se pueda transparentar un poco más, que se flexibilice y que las mujeres mismos nos empoderemos, como tú bien decías, dando buen feedback a las mujeres que realmente lo valen para poder acceder a un crédito. Es un proyecto realmente muy valioso. Ana María, de pronto palabras, finales, y que por favor nos dejes tu sitio web y redes sociales para comunicarte. Que muy seguramente muchas mujeres que nos escuchan en muchas partes del mundo, desde Estados Unidos, desde España, México, seguramente van a querer acceder a tu plataforma. Bueno, Katia, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y para nosotros es muy grato, porque al igual que las personas que nos están escuchando, nosotros también somos emprendedores. Empezamos con nuestra startup, o sea, ya mismo un año, pero seguimos en la parte del desarrollo. Entonces, me siento bastante contenta y, bueno, muchas gracias por tu tiempo. Un mensaje es trabajar durísimo. Ahorita es la época del emprendimiento. Hay mucha información por todos lados y tenemos que agarrarnos de todos esos cursos, de toda esa información, de las, como decía, la apertura. Y es sin límites en este momento. Entonces, es un buen momento para emprender. Con esto también buscamos nosotros, pues, que todos, porque es un modelo inclusivo, no solo mujeres, sino que hayan hombres también que apoyen a mujeres. Y nuestro lema es que seamos todos guau, o sea, que todos nos apoyemos, que es súper importante en la parte de los negocios. Entonces, para mí es súper grato, bueno, poderles dar este mensaje. Hay que trabajar durísimo. Si estás en un emprendimiento y tratar de tener toda la información, certificarse lo que más se pueda, cursos, asistir a charlas, darse a conocer. Eso es lo importante en la parte del emprendimiento. Sí, claro que sí, compartimos 100% todo lo que acabas de mencionar, Ana María. Mil, mil gracias a ti por tu tiempo, todos los éxitos en tu proyecto, que seguramente va a tener todo el pegue que se necesita, porque es una necesidad que tú ya las podemos palpar, que no solo es la América Latina, sino en todo el mundo. En todo caso, gracias, mil gracias, Ana María. Y gracias a ustedes, querida audiencia, por estar ahí y al otro lado, escuchándonos, por escuchar el podcast de las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcasts, en iTunes, también en formato de video, en YouTube, y por suscribirse a los cursos, porque ya saben que sin ustedes del otro lado, esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro segmento del podcast. Un abrazo.